A tan solo 100 metros, el ECU-911 se encuentra uno de los grandes pulmones de Santo Domingo, el Parque Ecológico Ecnobotánico Mariano Chanchay. La extensión del parque es de aproximadamente 8 hectáreas. Dentro del parque existe una de las pocas vertientes naturales sin contaminación, plantas medicinales, maderables y varios animales. Ophidios, casi todas las variedades, desde X, coral y más. Lo que es roedores, guanta, guatusa, armadillos. Lo que es desventados, igual, perezosos, armadillos, hornilleros. Otro de los grandes atractivos del lugar es el árbol de los deseos. Este árbol tiene bastante lignina, es decir, tiene un aceite, y ese aceite produce bastante energía. La falta de promoción lo ha mantenido en anonimato este hermoso lugar, que espera la visita de los amantes de la naturaleza. Desde Santo Domingo, Leslie Moreira, 24 Horas. Gracias por ver el video.